Cuando yo me fui, yo te prometí cosas que sonaban lindas y yo no, no la cumplí Cuando te escribí, proyecté hacia ti cosas que no eran tan ciertas y ahora voy y vuelvo a pensar en ti Y ahora voy y vuelvo, ya ahora voy y vuelvo Y ahora voy y vuelvo pensando en ti ¿Vale? 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 No sé en qué lugar fue que me perdí Pueblos y ciudades muertos En el fondo te perseguí Vuelvo para ver si es que estás aquí Busco otra de muchas puertas Tanto tiempo que no te vi Ya ahora voy y vuelvo Ya ahora voy y vuelvo Ya ahora voy y vuelvo Pensando en ti Ya ahora voy y vuelvo Ya ahora voy y vuelvo Pensando en ti Ya ahora voy y vuelvo Ya ahora voy y vuelvo Ya ahora voy y vuelvo Pensando en ti So I will start Ya ahora voy y vuelvo Ya ahora voy y vuelvo Ya ahora voy y vuelvo